¿No los cumpleaños de la Grecia? Los cumpleaños ya, se quedaron. No, pero míralo ahí, míralo ahí. Es que hay que resaltar eso, hermano. Sí, porque el esfuerzo que esa gente hace para cada año ellos mantener su festival, siempre estar acorde con los reglamentos y las normativas de esa ciudad, se gana un espacio. Mira, eso no es fácil. Quiero saludar a Víctor Pérez de la Casa Dominicana allá en Pensilvania, en Huxley. Yo nunca he aprendido... ¿Cómo que se pronuncia eso? Es como se escriben, yo ni me he fiado. H-A-Z, Huxleyton. ¿Cómo se pronuncia? Huxleyton será. Pero mira, ese que está ahí, Víctor. Mira, ese que está ahí, ese, ese. Dando sus pasitos, mi amor. Felicidades a los dominicanos de Pensilvania. Este saludo en nombre del grupo de medios telemicro de su presidente, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, del talento que trabajamos aquí, de todo telemicro. Felicidades. Así se hace patria. Se está dando cintura que está ahí. Sí. Y dice Mario Domenech, que es como dice el...